Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeros diputados y diputadas, de todos quienes hoy nos acompañan, todas, en este recinto legislativo, no podía dejar pasar el momento para decir una palabra que encierra mucho, que es gracias. Gracias por haber coincidido. Gracias porque el voto de la gente a la que representamos nos tiene aquí unidos, trabajando en beneficio de la población. Gracias por discutir muchas veces nuestras ideas, por construir juntas y juntos consensos, más allá de los grupos parlamentarios, legislativos, del que procedemos cada una y cada uno de quienes estamos, en todas y en todos ustedes, siempre encontré acompañamiento, apoyo, amistad. Siempre encontré ese trato de respeto, de convivencia, pero sobre todo de coincidencia en la gran responsabilidad que tenemos al frente de este pleno legislativo. Cada una y cada uno seguramente tocó las puertas para llegar aquí, habló con la gente, la escuchó, se comprometió al igual que una servidora. Y les digo que me voy contenta, feliz, que la vida me ha dado mucho y parte de eso son ustedes, todo el personal de este poder legislativo, que algunos ya los conocía, pero que pudimos siempre refrendar y construir nuevas relaciones de amistad, de afecto, de trabajo, de convivencia, con algunos más, con otros menos. Y que me llevo ese sentimiento de haber dado todo, de haber defendido, pero además de haberlo hecho al lado de cada una y de cada uno de ustedes. Los felicito por este trabajo. No importan esas voces discordantes que critican, que descalifican, que señalan. Al final, la evaluación nos los da la gente por la que trabajamos. Y estoy segura que vamos a dar buenos resultados y buenos frutos porque estamos en la línea correcta, en la línea del progreso, en la línea de la transformación y lo vamos a seguir haciendo siempre con esa emoción, con esa dedicación, con ese trabajo en torno a construir pero positivamente a favor de los que menos tienen. Muchísimas gracias por su cariño. Gracias.